Hello, 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 mis vidas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, allá en casita, en la calle, en el trabajo, donde sea que me estén viendo o escuchando en este momento. Yo soy Diana, su brujita de confianza favorita, y, eh, ay, Dios, hoy, hoy es un día importante. Muy, muy, muy importante porque hoy, por fin, es 31 de octubre, hoy es, Zamaín, hoy es un día de muchas energías, un día muy fuerte, día de portal. Hoy, entre hoy y mañana, es el día que el portal va a estar más poderoso, así que recuerden hacer y seguir los consejos que les he estado subiendo, ¿verdad? En algunos videítos. Eh, estoy muy emocionada, mis vidas, muy, muy, muy emocionada porque vieran tantas cosas que hay. Yo quería venir disfrazada hoy, la verdad. Yo quería venir disfrazada hoy, la verdad, pero me voy a aguantar hasta mañana porque aquí en México lo hacemos el primero de noviembre, eso de disfrazarnos, todo esto. Entonces, lo voy a hacer hasta mañana, que me disfraze, que les va a encantar. Así como también el día de mañana voy a subir por ahí, eh, pues, vaya los, ¿cómo se puede decir? Pues, las fotos, ¿no? A redes sociales del disfraz, todo esto. Hoy, no, estoy bien emocionada, la verdad. Y es que les tengo muchas noticias. Bueno, eh, el día de hoy es muy bueno si ustedes, antes de las seis de la tarde, quieren prender una vela. O, bueno, no importa que ya se haya pasado de las seis de la tarde, pueden prender una vela, una veladora, intencionándola como protección. No es por otra cosa, no quiero espantarlo, saben que a mí no me gusta nada de eso. Sino más bien es que esto nos sirve bastante para depurar la energía de nuestro alrededor. Y pues, como les digo, el día de hoy las energías son muy poderosas, muy fuertes, están libres. Entonces, realmente es como súper normal esta parte de sentirte raro o rara. O sea, totalmente normal. Mis vidas, eh, como siempre les vengo a traer el horóscopo. El horóscopo del día de hoy, el mensaje de las cartas del día de hoy para todos ustedes. Así es, mis vidas. Para todos ustedes, ya saben. Como en todos los videos, tenemos una meta de me gusta. Llevan dos días que superamos la meta de 2,200 me gusta. Así que, ¿será que por un día podemos llegar a los 2,300? Vamos a ponerlo de meta el día de hoy. 2,300 me gusta. Así es. Y, bueno, además de eso, mis vidas, les tengo una súper mega noticia. Y es que ya en este momento... Bueno, primero escuchen sus horóscopos. Después de eso ya entran a lo que les voy a decir. Pero ya está, ahora sí, la página oficial de secretodebruja.com. Así tal y como lo escuchan. Secretodebruja.com. Lo ponen así en el buscador de páginas de internet. Y ahí van a encontrar como de todo lo que yo hago. Lecturas, velones que ustedes han visto que hago en vivo aquí. O sea, de todo, de todo, de todo van a poder encontrar ahí en lo que es este... Pues vaya, mi página secreto de bruja.com. Recuerden que yo no tengo otras páginas más que las que yo les digo aquí. Yo no manejo WhatsApp, no nada de eso, más que únicamente el canal. Que ya saben que en ese es como algo donde un grupo, ¿no? Donde estamos todos. Bueno, el chiste es que les tengo una super noticia. Que pues durante esta semana de inauguración. Porque estamos inaugurando la página de secretodebruja.com. Para la inauguración de esta página, mis vidas. Pues no se dejen guiar por los precios que están ahí. Bueno, de por sí ya tienen bastantes descuentos. Todo, todo, todo. Todo ahorita está en descuento. Y además de eso, mis vidas, les voy a dar un descuento más. Así es. Ustedes van a poner en el carrito de compras todo lo que ustedes quieran adquirir. Y ya una vez hecho eso, mis vidas. Les va a aparecer, ya saben, la pantallita del proceso de pago. Todo eso. Hay una barra donde dice código de descuento. Si ustedes le ponen ahí la palabra gracias. Así tal y como se escribe gracias con letras mayúsculas. G-R-A-C-I-S. Gracias. Sí, sí lo dije bien. Sí, sí lo dije bien. Todavía, además de los descuentos que ya están marcados en la tienda de cajón. Todavía les vamos a hacer un 30% de descuento adicional. Así que aprovechenlo. Realmente los precios terminan siendo sumamente muy accesibles. Y ahorita que pues está iniciando la página. Tengan seguridad de que todos los pedidos que hagan el día de hoy. Voy a empezarlos a trabajar. Y este código de descuento va a estar vigente de aquí hasta dentro de una semana. ¿Vale? Entonces, pues nada, vamos a darle mucho amor a la página. Ahí les voy a estar subiendo bastantes cosas. Yo creo que fotografías también de las convivencias. Todo eso. O sea, de verdad se va a volver algo padrísimo esta página. Y pues bueno, mis vidas, ya les aventé ahora sí el speech completo. Ya les aventé todo el chisme entero el día de hoy. Pero pues ustedes entienden por qué vengo tan feliz entonces, ¿no? Vamos a iniciar con los horóscopos del día de hoy. Vamos a ver qué traen las cartas el día de hoy para todos y cada uno de nosotros. Así que démosle inicio a esto. Mi queridísimo Aries, hermoso, mi amor divino. Los mensajes de las cartas para ti el día de hoy. Sí me ponen mucho a pensar y analizar qué viene para ti, Aries. Y es que mira, posiblemente el día de hoy, Aries, vas a compartir mucho con muchas personas. Vas a tener ese corazón muy bonito para dar como con toda la gente que te rodea. Tener momentos agradables, momentos divertidos. O sea, realmente mi querido Aries, el día de hoy sí puede ser que estés como con una actitud muy de conectar con los demás. Compartir con los demás. Y siento que eso te puede hacer muchísimo bien, Aries. Por otro lado, mi vida, es importante que dentro de tus planes tengas pues todo bien como hecho. ¿A qué me refiero con esto? Piensa bien las cosas, de qué manera actuarlas. Haz un plan para ahorita todo lo que quieres hacer, Aries. ¿Para qué? Para que todo de verdad te pueda salir bien y te pueda salir bonito. Muchas veces pasa, Aries, que pues yo me conozco, también yo soy Aries. Nos aventamos al ruedo así a ver a lo que toca y a lo que tope. Y pues también mis vidas a veces no siempre está como de lo mejor esto, ¿no? Entonces hay que planear bien, hacer las cosas bien. Y créeme que de esta manera, mi amor, todo te va a fluir divino, ¿vale? Por último, mi querido Aries, quizá hoy no es un día para salir tanto de fiesta, convivir tanto como en reuniones. Y eso que yo sé que muchos tienen ya los Halloweens el día de hoy. Pero es que, mi querido Aries, siento que si el día de hoy te me desvelas mucho, puede ser que no demos como la misma energía para lo que resta de la semana, ¿no? Entonces si llegas a salir, si llegas a irte de rumba, solamente sí te recomiendo mucho, Aries, que trates por favor como de descansar bien, ¿vale? O sea, no te sobrepases así como de no llegar o algo así, porque eso puede ser lo que te pese más, ¿vale? Te deseo que tengas un excelente jueves, mi amor, que te vaya súper bien en este portal 31 de octubre. Y pues nada, te amo muchísimo. Mi queridísimo Tauro, hermoso, mi amor, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Ya cómo te sientes después de tu mensaje de ayer? Que siento que fue fuerte, emocionante. Entonces, el día de hoy, fíjate que mi querido Tauro, que ya venimos un poquito más relajados, un poquito más tranquilos. Primero que nada, déjame decirte que puede ser un día muy movido, Tauro. Un día donde tengas muchas cosas que hacer, muchas cosas con las cuales interactuar o de qué manera actuar. Porque, mi querido Tauro, sí te veo muy activo, 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 moviéndote, haciendo, deshaciendo. O sea, hoy, Tauro, no va a ser un día como para que te quedes como con los brazos cruzados. Además de esto, puede ser, mi vida, que pues de repente no sientas como el apoyo de las personas a tu alrededor y tengas que hacer las cosas tú solo a tu manera. Por otro lado, mi vida, creo que esto es algo muy bueno porque te va a dar por ahí la confianza, la seguridad, la estabilidad de decir es que yo puedo, yo hago, soy muy bueno dentro de todo lo que estoy haciendo. Entonces, más allá de verlo por un lado negativo, esta parte de que andes como haciendo muchas cosas y todo eso, creo que te va a dar este plus, este crecimiento, pues digamos, de lo que tú eres, ¿no? Y a lo que tú, pues le tiras a llegar, ¿no, mi amor? O sea, realmente hoy vas a estar muy presente en todo sentido y vas a mostrar esa seguridad que cargas. Por último, mi querido Tauro, fíjate que la carta de la fuerza nos viene acompañando bastante. Esta carta sí nos habla mucho de no te rindas, no dejes las cosas, no las ceses, piensa, analiza, actúa, pero sobre todo, mi amor, cree en ti. Hoy la confianza en ti es muy importante y es que muchas veces a todos se nos olvida, o sea, ya estoy totalmente de acuerdo, a todos se nos olvida hacer nuestras cosas. Entonces, solamente ten la paciencia, mi amor, para que todo se te pueda dar de una manera muy bonita, ¿vale? Mi querido Tauro, va a ser un día de mucha abundancia para ti. Aprovechala, no dejes de verdad que nadie te arruine el día del día de hoy, porque siento que va a ser un día agradable y al cual le puedes sacar muchísimo provecho. Te deseo lo mejor, mi querido Tauro, que te vaya súper bien en este jueves y también veo mejoras en cuestiones de salud, mi amor, ¿vale? Aprovecha tu día y sácale el mayor provecho, mi amor. Te adoro con todo el corazón. Mi queridísimo Géminis, mi amor divino, hermoso, mi Géminis, ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te vibre el día de hoy? Mi vida, fíjate que hoy es importante como tratar de sí llegar a casa, no irte tanto de fiesta, no desgastarte tanto, desvelarte tanto, mi amor, porque aunque ya faltan pocos días para que culmine la semana, siento que si andas mucho de fiesta el día de hoy, puede ser que, pues, esta parte de hacer nuestras cosas, ¿no? Nuestro trabajo, las responsabilidades que tenemos a diario no nos puedan salir de la manera en que esperamos, precisamente por el estrés, la presión, shalala, 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 todo lo que, pues, cargamos negativo, pues, por el cansancio, ¿no? Por el cansancio y la presión. Entonces, solamente si llegas a salir, mi amor, trata de llegar a una hora buena casa, donde todavía puedas descansar, porque todos tenemos ya medidos nuestras horas con las que decimos, si duermo tales horas, si descanso, si duermo tales, mejor ya ni me duermo, porque no me voy a levantar, ¿no? Por otro lado, mi querido Géminis, fíjate que puede ser un día, quizá, donde nos sintamos un poco apartados o apartadas en nuestras cuestiones amorosas, mi amor, que nos sintamos un poquito distanciados o distanciadas de nuestra pareja, de nuestro ligue, de esa persona que nos gusta. Y esto, Géminis, porque puede ser que quizá no haya tanta comunicación. Entonces, ¿qué te recomiendo, mi amor? Trata de hablar las cosas con honestidad, con tranquilidad, para que, sobre todo, pues, lo que tienes planeado o lo que quieras hacer con esta persona especial, pues, lo puedas hacer de una manera buena, ¿no? La comunicación es indispensable el día de hoy. Y yo creo que no solamente con la pareja, mi amor, sino tanto con la familia y los amigos. Y por último, mi vida, tienes que tener cuidado, Géminis, porque el día de hoy veo por ahí alrededor de ti como energías negativas. Estas energías negativas se pueden deber a una persona que quizá en este momento estás sintiendo como mucha envidia de lo que estás haciendo, de que, aunque, pues, yo sé, tú muestras felicidad, aunque quizá a veces pasas por momentos complicados, la gente no sabe eso. Y como dicen, ay, pues, se ve feliz por eso, mi amor. Entonces, trata de protegerte, ya sabes, pulsera negra a mano izquierda, si no la puedes traer la mano en el tobillo, o si no, pues, ya sabes, una limpia, aprovechando que el día de hoy están muy potentes las energías, te va a ayudar bastante. Pero de verdad, hazlo, mi amor. No te voy a decir que me hagas caso. Tómame en cuenta y créeme que te va a hacer muy bien. Te deseo que tengas un excelente jueves, mi querido Géminis, mi querida Géminis, los amo. Mi querido Cáncer, hermoso, mi amor divino, mi querido Cáncer, fíjate que el día de hoy, mi vida, te veo más trabajador, te veo más esforzándote por tus cosas, te veo más conectando en esa parte de tus metas, de tu éxito. Y es que, mi amor, posiblemente el día de hoy, además de que sí te veo como trabajando bastante, esforzándote mucho, también te veo, mi amor, como laborando mucho en cuestiones de tus sueños, ¿me entiendes? Y que, obviamente, esto, mi amor, puede verse bastante reflejado en que el día de hoy, posiblemente, una puerta se te abre, un camino se te presenta. O sea, una posibilidad, mi amor, de hacer algo nuevo, de hacer algo grande. Realmente, mi querido Cáncer, siento que estás en un momento también de aprendizaje, y no solamente de aprendizaje, sino aprovechando como todo lo que estás haciendo. Entonces, mi amor, hoy es un día muchísimo para que te esfuerces, y créeme, cualquier idea que tengas, no la eches por un lado, al contrario, valórala mucho porque siento que sí se va a ver como algo bueno en todo lo que puedas plantear o planear el día de hoy. Porque, además de eso, mi amor, la carta del emperador también nos viene a decir de muchísimo poder. O sea, tu esfuerzo va a valer la pena. Vas a tener poder, mi amor, vas a estar muy trabajoso, vas a estar muy presente, como en todas las situaciones que puedan estar como alrededor de ti. Entonces, Cáncer, de que vas a tener mucha influencia hoy, eso sí es una realidad, ¿vale? Entonces, mi querido Cáncer, te recomiendo mucho que aproveches precisamente esta parte del día de hoy, porque por acá me salen algunos miedos, mi vida, de quizá tomar decisiones, puedes hacer cosas, quizá dudas mucho de los sueños que tienes, mi amor, pero te voy a decir lo que siempre les digo cuando termino la transmisión, lo que sueñas, lo puedes crear. Así que, mi amor, no tengas miedo a lo que pueda venir, no tengas miedo a los cambios que se puedan presentar, porque al contrario, mi vida, yo siento que esto puede ser un momento de mucho crecimiento y de muchísimos beneficios para ti, mi amor, muchos, muchos, muchos beneficios para ti. Entonces, de verdad, créeme, aprovecha el día de hoy, no tengas miedo y al contrario, mi vida, agarra, ahora sí que como diría, ¿no? Agarra al toro por los cuernos, porque créeme que hoy va a ser un día de mucho crecimiento para ti. Te adoro, Cáncer, y no dejes que nadie te arree en el día, mi amor, yo sé lo que te digo, yo sé lo que te digo, te adoro, mi vida. Leo, 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 y si lees o no lees, mi querido Leo, mi amor divino, ya sé que siempre traigo la misma broma, ya están de decir ahí en casita, Diana, ¿por qué no sacas un nuevo chiste? Pero, mi amor, fíjate que el día de hoy te veo como mucho vigilando a tu alrededor, te veo muy al pendiente de todas las situaciones que pasan alrededor de ti, de todas las cosas que suceden, ¿y qué crees, mi vida? Estás en un muy buen momento, para planear viajes, planear salidas, planear como por lo menos día de a pérdiz, un desestrés, mi vida, hasta una fiestecita, quizás salir, de verdad, créeme que hoy es un muy buen día para hacer planes y pues en este caso tener el permiso de poder hacer los planes, ¿no? Es un muy buen día para encontrar trabajo también, mi vida, y te veo como bien agarrado de algo, bien, bien, bien agarrado de algo. Tienes que tener mucho cuidado el día de hoy, Leo, en cuestiones emocionales, porque puede ser que así te me sientas un poquito sensible hoy, que de repente las energías te me, como que te me muevan un poco esta parte sentimental y digas, qué estoy haciendo, qué me está pasando, qué estoy viviendo, ¿no? Pero, mi vida, es totalmente normal, créeme que el día de hoy las energías están muy fuertes y pues a todos los signos nos van a traer así, mira, de arriba para abajo. Así que, mira, justificate por cualquier cosa, mi amor, no fuiste tú, fue el universo, de verdad que sí. Por último, mi vida, fíjate que siendo que hoy también, Leo, puede ser que te sientas como un poquito atado, un poquito amarrado, pero esto, mi amor, porque siento que no estás expresando al 100% lo que piensas, lo que quieres, lo que deseas hacer. Entonces, mi querido Leo, te recomiendo muchísimo, por favor, mi vida, que hables y saques todo lo que tienes, mi amor, no te queden las cosas guardadas porque, mira, de nada, de nada nos sirve eso. Al contrario, siento que más nos pasa estresarnos, a presionarnos y obviamente muchas veces hasta a molarnos bastante, decimos aquí en México, ¿no? Entonces, mi vida, habla y di lo que sientes. Si a alguien no le parece, pues ni modo, mi amor, pero tienes que sacar tu sentir y yo soy una persona que pienso mucho que cuando sentimos algo es importante expresarlo porque si no, a veces no, las demás personas no saben lo que, lo que sentimos al 100%, ¿no? Entonces, piénsalo y analízalo muy bien, mi amor, ¿vale? Es un muy buen día para ti, Leo, no dejes que nada de esto del universo pues te apague en ese sentido, mi amor, al contrario, manifiesta, éxito y muy buena suerte, claro que sí, te deseo un excelente jueves, mi querido Leo hermoso, mi leoncito precioso, Virgo, 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 mi amor, mi querido Virgo, fíjate mi vida que el día de hoy te traigo un buen mensaje y es que siendo que últimamente te han estado saliendo buenas cartas, mi amor, y hoy te viene saliendo un as de oros, este as de oros, mi amor, te habla mucho de buena suerte, nos habla de abundancia, nos habla de salud, nos habla de que si estás esperando por ahí una llegada económica, un dinerito extra, sí se va a ver presente hoy, sí puede llegar, es un muy buen día para pedir ya que te devuelvan ese dinero que prestaste, pero pues no es buen día para prestar dinero, mi amor, ¿ok? Te recomiendo mucho que utilices tus números de la suerte otra vez el día de hoy, recuerda que te los di en la transmisión del lunes, ¿ok? Además de eso, mi vida, bueno, es importante decir, mi vida, que tienes que tener mucho cuidado, digamos, como con las personas a tu alrededor, porque hoy vas a tener muy buena suerte y vas a tener cosas muy buenas, pero siento que eso, como a la gente alrededor de ti, quizá no le agrada tanto, entonces, si tienes planes, tienes metas como a corto o largo plazo, no las cuentes, ¿por qué? Porque a veces, de quien menos lo esperamos, mis vidas nos envidia, y puede ser que esto se te vaya a cebar, o no se te vaya a dar, precisamente porque, pues le contamos a alguien que no le agradó lo que queríamos hacer, ¿no? Y pues por ahí nos echó el mal ayuyu, ¿no? O el mal de ojo. Entonces, mi querido Virgo, si te recomiendo mucho, guárdatelo, tenlo para ti, y créeme que de esa manera, Virgo, todo te va a fluir muy bien, y sí se te va a dar, ¿vale? Y por último, mi vida, fíjate que te veo teniendo buenas actitudes, buenas acciones, hoy vas a ser una persona muy sentimental, le vas a llamar muchísimo la atención, vas a estar como atrayendo bastante la energía de otras personas también que vibran igual bonito, entonces mi querido Virgo, mi querida Virgo, siento que es un día magnífico, muy padre, para que también, pues todo lo puedas hacer bien, ¿no? fíjate Virgo, que también te veo como conectando mucho espiritualmente hablando el día de hoy, así que si de repente te llega a doler la cabecita, te llegas a sentir un poquito raro, rara, te recomiendo hasta una pequeña limpia, y vas a ver cómo esa sensación se te quita, te deseo que tengas un jueves, mi amor, divino, 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 que te vaya súper bien, y aprovecha la energía de hoy a tu favor, ¿vale? Sé más inteligente, mi vida, haz lo que tu corazón te dice que hagas, ¿vale? Hazle caso, te deseo que tengas un excelente día, Virgo, te amo con todo el corazón. Mi querido Libra, hermoso, mi amor, divino, ¿cómo estás? ¿Cómo te vibra hoy? ¿Cómo te sientes, mi vida? Y es que hoy el mensaje de las cartas para ti, si hay cosas importantes que decirte, hoy trata de tomar las cosas a la ligera, trata de fluir, trata de que las cosas no te presionen de más, y es que, mi vida, las cartas hoy te vienen a decir que no es un buen día para hacer, cerrar tratos, hacer como negocios, digamos, que no has construido todavía, si ya tienes tu negocio, es un día bueno, pero no como para iniciar lo de ser el día de hoy, Libra, que posiblemente también no sea un buen día para dar como el siguiente paso en una relación, en este tipo de cosas, mi vida, como de asegurar algo, no es quizá el momento, ¿por qué? Porque siendo que quizá lo podemos hacer de una mejor manera, una manera que más te agrade, te haga sentir mejor, pero sobre todo, mi vida, que te haga sentir con tranquilidad, y que te haga sentir completo, fíjate, mi querida Libra, que puede ser que el día de hoy, en cuestiones de carácter, te sientas un poquito como fuerte, a esto me refiero a que de repente estés como mucho a la defensiva, que te estés defendiendo bastante, esto es bueno, esto es bueno porque siento que al final, pues tú defendes lo que piensas, defiendes lo que quieres, defiendes tu sentir, y esto pues también es algo divino, ¿no Libra? Entonces, te recomiendo mucho que tú también te enfoques, y sigas como en este camino que tú en este momento estás tomando, porque también vas a hacer que esas personas negativas, y que no te están sumando mi vida, se alejen de ti, ¿ok? Por último, mi querida Libra, fíjate que efectivamente veo una persona que no te está favoreciendo, una persona que no te está haciendo bien, una persona que quizá hasta energéticamente te está absorbiendo, la vas a alejar, la vas a quitar, y te vas a sentir muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Mi querida Libra, te veo creciendo, te veo seguro, te veo quitándote como ciertas ataduras que no te han dejado hasta ser tú mismo últimamente, y esto pues posiblemente traiga esta parte del carácter muy fuerte, porque pues puede generar quizá un poquito de presión, ¿no? Pero créeme que va a ser liberador, mi amor, hasta posiblemente te veo con bastante buena suerte el día de hoy, porque veo que ciertas toxicidades las alejas de ti, y eso me encanta. Te deseo mejor, por mi querido Libra, el día de hoy que te vaya súper bien, sabes que te quiero con todo el corazón, y pues nada, de verdad, yo manifiesto que te va a ir fabulosamente padre, te adoro con todo el corazón, mi amor. Mi querido Scorpio, mi amor hermoso, divino, precioso, ¿cómo te sientes en este 31 de octubre, mi amor? ¿Cómo te vibra todo, eh? Yo te estaré leyendo. Fíjate, mi amor, que hoy es un día de muchas decisiones, muchos pensamientos, muchas perspectivas, o sea, estar analizando muchas cosas, estar pensando muchas cosas, te veo como muy pensante en sobre qué hacer, qué viene, de qué manera quieres como hacer todo, y yo creo que es algo bueno, Scorpio, porque esto te va a dar como una estabilidad de decir, es que sí quiero esto, adoro esto, y busco esto. Entonces, mi querido Scorpio, totalmente por mucho de que sea quizá que de repente te me agobias con decir, es que, ¿qué voy a hacer? Yo creo que va a ser un momento muy bueno, mi amor, hasta para volver a como encontrar ese camino que a ti te gusta seguir. Por otro lado, mi vida, fíjate que puede ser que las energías del día de hoy te hagan sentir como un poquito pesado del pecho, de la espalda, como que no te hagan sentir muy bien físicamente, esto como se los dije a otros signos, no te preocupes, mi amor, haz una limpia con huevo, con ruda, con lo que tengas a la mano, si no tienes eso con algodón y alcohol, y vas a ver, mi vida, cómo después de esto te sientes mejor. Acuérdate que hoy es un día de muchas energías, entonces hay que estar pues preparados y protegidos o protegidas para todos. Si tienes tu pulsera roja, mi amor, esa te va a ayudar bastante. Por último, mi vida, si vas a llegar a salir de fiesta o salirte a divertir el día de hoy, solamente si te recomiendo mucho, mi vida, que trates de llegar un poco a casa a descansar, porque puede ser que quizá estemos tomando como mucho relajo y todo eso, y pues todavía quedan varios días de la semana, mi amor, y no vaya a ser que no descansemos como deba de ser, mi querido Scorpio, sé que va a ser un excelente día para ti, te va a ir súper bien, te va a ir muy bien, y pues nada Scorpio, deseo que tengas un jueves fabuloso, que te vaya divino, y con todo el corazón, mi vida, te deseo lo mejor el día de hoy. Mi querido Sagitario, hermoso, mi amor, divino, precioso, mi querido Saki, ¿cómo te me sientes el día de hoy, mi vida? Fíjate que hoy, hoy sí va a ser un día curioso, curioso para ti, mi amor, porque fíjate que iniciamos por acá como con una venda en los ojos, hay algo que está enfrente de nosotros, de nosotras, mi amor, que no queremos ver, que quizá ya nos estuvo pasando por enfrente, pero mira, estamos diciendo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, pero hay que quitarnos esa venda de los ojos hoy, mi amor, porque siento que es algo que tú has pedido como mucho al universo, universo, por favor, revelame esto, dime esto, mándame una señal, y posiblemente ahí está la señal, pero no nos hemos dado cuenta al 100%, ¿no? Entonces, hay que tratar de analizar todos los mensajes que el universo te está mandando el día de hoy, ¿vale? Además de eso, mi vida, fíjate que hoy te veo, a pesar de que eres un signo de fuego, te veo muy conectado, muy conectada con el agua, entonces es indispensable que el día de hoy, Saji, tomes mucha, mucha, mucha agua, porque sí, te veo muy conectado, y además esto, en cuestiones de tu estomaguito, mi amor, te va a hacer sentir fabuloso. Por otro lado, mi vida, tienes que tener mucho cuidado con las cosas que agarras el día de hoy, porque puede ser que por ahí algo se te llegue a caer, algo se te llegue a perder, bueno, deja tú lo de eso, mi amor, que algo se te llegue a romper, entonces ten mucho cuidado cómo manejan las cosas, cómo cuidan las cosas, mira, esto es normal el día de hoy, porque de hecho, fíjate, lo que es el 31 de octubre, primero y dos de noviembre, es súper normal que se nos ropan platos en la casa, vasos, esto es por las energías que están sueltas en este día, entonces, ya sabes, si te llegas a sentir mal o te sientes muy pesado por la energía que hay, pues simplemente te recomiendo que te limpies muy bien para que energéticamente te sientas mejor, ¿vale? y por último, mi querido Sagitario, puede ser que sea un día donde te sientas como muy independiente, que por mucho que, porque vas a estar conviviendo con muchas personas, pero quizá no te vas a sentir como embonando al 100%, porque requieres tu espacio, quieres tu espacio, y obviamente, mi amor, pues eso es indispensable para que tú también te sientas bien, entonces, mi querido Sagitario, pues sí, va a ser un día fabuloso, un día muy bueno, y yo sé que te va a ir sumamente muy bien, te deseo que tengas un excelente jueves, mi amor, y aprovecha todo eso a tu favor, porque créeme, algo bueno el universo te quiere decir por ahí, te adoro con todo el corazón, mi vida, mi queridísimo Capricornio hermoso, mi amor, ¿cómo estás? ¿qué haces? Cuéntamelo todo, mi amor, mi querido Capri, hoy es un día relax, hoy es un día más de descanso, un día de break, y es que mi amor, hoy es un día donde debes de tomarte las cosas de una manera más tranquila, de una manera más relajada, que ya no tienes que andarte presionando, que ya no tienes que andarte estresando con el trabajo, con la casa, con tu pareja, con tu familia, hoy es un día, mi amor, donde tienes que hacer como un lado todo eso, o sea, no te digo que lo dejes de hacer, pero trata de evitar que esto te presione, y es un día, mi amor, para enfocarte en ti, para ver por ti, para reencontrar esta parte, mi amor, también que muchas veces a todos se nos olvida que tenemos, pero es consentirnos a nosotros mismos, y no solamente en cuestión de comprarnos algo, u obtener algo, sino también, mi amor, en cuestiones hasta, pues de lo que puede ser el descanso, la tranquilidad, o sea, créeme que esa también es una manera de consentir nuestro cuerpo, por otro lado, mi querido Capricornio, hoy viene una transformación muy grande, mi amor, hoy vas a tener un suceso importante, hoy algo va a pasar que te vas a quedar así, mira, en shock, en shock, pero es algo bueno, porque nos viene saliendo la carta, en una posición buena, siendo que por ahí hay un mensaje, mi amor, también del universo, que te lo va a hacer llegar el día de hoy, pero te veo positivo, te veo positiva, y es que este cambio de verdad va a influir muchísimo, muchísimo, muchísimo en ti, por último mi vida, fíjate que hoy puede ser que te llegue también un dinerito extra, que sea un día de mucha suerte, así que te recomiendo que si no has usado tus números de la suerte, en días anteriores, pues los ocupes el día de hoy, te los di en la transmisión del lunes, y pues nada mi amor, aprovecha todo esto, porque también veo muchísimas mejoras de salud, además de esto te veo muy conectado, muy conectada con la naturaleza, si tienes la oportunidad de estar en un espacio, de una zona verde, algo así mi amor, hazlo, 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 porque créeme, que este te va a beneficiar muchísimo mi amor, vale, que te vaya excelentemente bien, mi querido Capricornio, mi queridísimo Acuario, mi amor divino, mi querido Acuario, el día de hoy, te viene un mensaje agradable, un mensaje bonito, y es que las cartas, mi amor, te hacen llegar por acá, que posiblemente el día de hoy recibes un regalo, recibes un premio, recibes, como una persona quizá, que está reconociendo lo que haces, que está reconociendo quién eres, tu valor, de hecho, noto Acuario, que el día de hoy, va a haber como muchas personas, súper mega interesadas en ti, como queriéndote buscar, queriéndote llamar, queriéndote contactar, y hasta abriéndote a crear, nuevas como relaciones, o sea, estas relaciones pueden ser, desde amistosas, de pareja, o sea, pero de que vas a tener potenciales, personas cercanas a ti, que quieren interactuar contigo, esa es una realidad Acuario, y es que vas avanzando bastante en tus proyectos, aunque quizá no te das cuenta al 100% de todo lo bueno que estás haciendo, veo mucha positividad, en todo esto que tú estás realizando, mi amor, o sea, te veo hablando mucho, o sea, hablando mucho, enfocándote en tu éxito, en tu camino, siento que ahorita Acuario, ya estás volviendo a poner los pies en la tierra, y estás diciendo, yo voy por este lado, voy a hacer esto, y esto es algo padrísimo para ti, mi Acuario, por último, fíjate que la carta del mundo, mi amor, nos viene a dar también por acá, una muy buena noticia, esta noticia es que, vienen cambios, como te dije, hoy vas a traer mucho la atención de las personas, esta carta también habla mucho de que, pues sí, vas a ser muy requerido, vas a ser muy llamado, vas a ser muy buscado, o sea, realmente hoy Acuario, puede ser un día hasta de esos, mi amor, donde de repente te me hostigas, porque pues tienes mucha gente a tu alrededor, pero ¿qué crees? Es algo bueno, algo bueno y algo bonito, mi Acuario, entonces, por favor, mi vida, te recomiendo mucho, mucho, mucho que te abras, ábrete a conocer, ábrete a convivir, ábrete a interactuar con las personas, porque yo siento que esto va a ser algo sumamente muy bonito y muy agradable, no solamente para ti, sino para todas las personas que están como cerca de ti, ¿no? Entonces, vas a ver que les vas a llenar hasta el corazoncito de mucha alegría, a la gente con la que convivas, ya sé que va a ser un jueves muy bonito para ti, Acuario, aprovecha precisamente esta energía, que yo sé que tú eres un signo divino en transformar quizá cualquier situación negativa en algo positivo, entonces, aprovechala todo lo que da, no dejes que nadie te arruine el día de hoy, y recuerda traer tu pulsera roja de protección contra las malas vibras, si no la puedes traer en la mano, recuerda que la puedes traer en el tobillo, si no puedes traer protecciones, mi amor, no te preocupes, hoy al llegar a casa, hazte una limpia, y créeme que todo eso te va a ayudar a desintoxicarte de cosas negativas, te deseo que tengas un excelente día, Acuario, te amo con todo el corazón, mi amor. Pisis, 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 mi amor, mi amor divino, mi querido Pisis, ¿cómo estás? Mi amor, mi querido Pisis, hoy tienes un mensaje que me gusta, me gusta, me gusta mucho, y es que quizá de algunos días anteriores, donde como que habíamos notado, hay algunas situaciones, ay, medio complicadonas, mi amor, hoy venimos a hablar por acá de la carta del mago, esta carta nos habla de que estamos en un buen momento para poder iniciar cualquier cosa, para poder empezar planes, trabajo duro, realizar cosas que quizá te traían un poquito ocupado, ocupada anteriormente y que las dejaste y que ahorita ya las puedes volver a retomar, también cosas que ahorita no hayas como todavía iniciado, que estés como en el proceso de pensar cómo hacerlas, también es un muy buen momento, así que fíjate Pisis que hoy neta cualquier idea que tengas, cualquier cosa que se te cruce en la mente para hacerlas, yo creo que debes de aprovechar la energía del día de hoy, porque créeme que lo vas a potenciar muchísimo, además de eso mi amor, te veo con mucho control en cuestiones de comunicación, esto me refiero a que la gente te va a entender, vas a saber cómo expresarte, vas a darte a entender lo que quieres decir, la gente va a conectar mucho contigo en este sentido, y siento mi amor que vas a tener hoy una palabra muy fuerte y muy bonita, a esto me refiero a que vas a conectar como mucho en esta parte de decirle a las demás personas cómo hacer las cosas, qué deben de hacer, o sea, ¿me entiendes? Entonces aprovecha también precisamente esta energía del líder que vas a traer el día de hoy. Por último mi vida, la carta del 6 de bastos que nos viene a decir por acá que vas avanzando, vas caminando, vas creciendo emocionalmente, espiritualmente y sentimentalmente mi amor, o sea, estás haciendo cosas nuevas, muy grandes, entonces mi vida creo que es algo muy bueno para ti Pisces, es algo divino, y yo, yo creo que estás haciendo las cosas muy bien mi amor, no dejes que nada te apague, porque de verdad no me gusta verte como cuando de repente te me eclipsas mucho energéticamente, al contrario, a mí me gusta verte creciendo, seguro, segura, y haciendo las cosas bien, porque eso es lo que eres mi amor, una persona que hace las cosas bien. Te deseo lo mejor el día de hoy mi querido Pisces, en este jueves, que te vaya divino, jueves 31 de octubre, ya pronto se vuelven a reponer todas las energías, pero mientras aprovecha estas que ahorita están de tu lado, te deseo un excelente día mi amor, con todo el corazón. Y mis vidas, pues muchísimas gracias por llegar hasta acá en este video, ya saben que yo siempre se los agradezco, recuerden que la meta de hoy es ver si podemos llegar a los 2,300 deditos arriba, en este, ¿cómo le llamamos? En este horóscopo hallowinesco, horóscopo hallowinesco, yo sé, las cartas a mí también me dejaron así como que de repente, pero es que son las energías mis vidas, ustedes saben que estas energías de estos días son turbias, complicadas, pero las podemos utilizar a nuestro favor mis vidas, ¿vale? Así que les deseo que sea un día lleno de éxito, lleno de muchísimas cosas bien bonitas, por favor, no olviden compartir este video, por favor, y también, no olviden darse una vuelta, en mi página secreto de bruja punto com, recuerden que aquí pueden adquirir sus lecturas, sus consultas, velones también de abundancia, todo eso, les voy a estar haciendo algunos en vivos para mostrarles los productos, y pues nada mis vidas, les deseo que tengan un excelente día, les mando un beso, un abrazo, les deseo lo mejor, los quiero con todo el corazón, son los mejores, los amo y que tengan un excelente jueves 31 de octubre. Gracias. 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 Gracias.